buenas tardes hoy es sábado 15 mayo 2021 estamos en la facultad de ciencias económicas universidad nacional de lomas de zamora cátedra de marketing y disfrutando de un taller un taller realmente que es uno de los puntos más divertidos diría yo en este viaje que tenemos en el lomas marketing journey en este gran destino turístico que es marketing para mí realmente la conjunción del branding y lo que significa este proceso visto como tal y luego ir a ver concretamente su expresión de toda la estrategia de marketing en un packaging es realmente un ejercicio extraordinario un ejercicio que hacemos desde hace casi 35 años en la facultad en forma presencial con una dinámica increíble que es imposible reproducir bajo este formato porque porque esa dinámica significa el packaging es ver cosas físicas nos pasamos los ejemplos de uno al otro vemos los profesores opinamos hablamos obviamente generalmente las jornadas son extensas normalmente terminamos el error de las 8 de la noche empezando a las 14 pero se vive de una intensidad tremenda es difícil reproducir esto por estos medios lo hemos adaptado bajo un formato que obviamente no es lo mismo en el mejor de los casos estamos aún yo diría 30 por ciento lo que significa esto en términos reales pero bueno realmente igual creo que el aprendizaje se puede vivir y también he visto como algunos ya incorporaron eso de ese hábito de estar viendo cuando ven un producto antes quizá directamente el envase por así llamarlo para no utilizar un término técnico iba a la basura creo que ahora pasa por un tamiz empezar a ver uy qué marca tiene cuál es la política que hay detrás de esa marca como es el portafolio de la compañía empezar a ver aspectos vinculados a la estrategia que se reflejen en un packaging como puede ser una promoción como puede ser una comunicación como puede ser realmente toda la información que brindan porque los packaging son una fuente de información valiosísima tanto para el consumidor como para nosotros como analistas de marketing fundamental habrán visto que nada queda al azar y van a incorporar este hábito y cuando estén por decir un acto de consumo cualquiera siempre tratando de analizar y ni hablar cuando vayan físicamente a un supermercado y se paren frente a una góndola y realmente va a ser un antes y un después de haber vivido esta experiencia obviamente que no me voy a extender mucho porque estamos en una jornada donde los tiempos son complejos la cantidad de participantes de la materia son más de 50 o alrededor de 50 por lo tanto vamos a vivir entonces en 30 segundos cada uno que aprendió de este hermoso trabajo que consiste en seleccionar 5 ejemplos donde a partir de elegir un packaging analizamos el packaging y analizamos la política de la marca el branding que hay detrás de todo esto ahora en 30 segundos vamos a exponer un trabajo enorme que ustedes hicieron cuando trabajaron primero en un formato word luego lo pasaron a la presentación que cada uno de ustedes hicieron y ahora en la plenaria vamos a disfrutar de todos los casos pero fundamentalmente nos vamos a concentrar en el aprendizaje así que vamos a comenzar adelante chicos bueno me parece que a partir de esta experiencia pudimos aprender no sólo sobre branding y packaging sino que los podemos relacionar ambos y ahora podemos aprender mucho sobre una marca analizando el packaging me imagino como decía recién gabriel frente a una góndola viendo toda la oferta de una marca y entendiendo cuál es la estrategia de marca o analizando un packaging y viendo cuál es el aval corporativo si de la marca corporativa hacia el producto creo que a partir de ahora vamos a poder aprender mucho de situaciones cotidianas bueno ya no veo los productos como antes ahora voy a tener que ir al supermercado con tiempo porque me voy a observar todo aprendí la importancia del branding y el packaging y con un objetivo que es llamar la atención seducir captar el interés obviamente para la compra crear en clientes fieles y bueno muchas gracias por ese trabajo práctico muy bueno en este taller este de branding y packaging como dice mis compañeros realmente la visión es otra totalmente y creo que puedo entender también la importancia de transmitir los valores a través de los productos y que es imprescindible hacer branding de ese producto y que mediante el packaging se pueda construir en una buena imagen de la marca bueno yo por mi parte lo que aprendí y lo que destacó es como las empresas pueden definir distintas estrategias de marca para comercializar distintos productos en el mercado por ejemplo en mi caso yo analicé a hardcore y me di cuenta que hardcore a veces sale con su nombre corporativo y a veces con nombres individuales y todo eso influye en el posicionamiento que va a lograr la marca y mi segundo aprendizaje que más destaco es que en el packaging no sólo se comunica lo que está escrito en letras y lo que se puede ver en imágenes sino que se comunica mucho más bueno yo como para destacar como cada uno de los elementos que se seleccionan tanto en el branding como en el packaging transmiten la identidad de la marca no sea como se transmite como decían los chicos a través de cada color a través de cada elemento los valores que la marca pretende que lleguen al consumidor y de qué manera posicionarse y a qué tal de estar direccionado y demás todo tiene un porqué depende la edad a la que yo quiero llegar al tipo de consumidor y también me llamó mucho la atención como para poder revisar un buen análisis uno tiene que contar con un montón de información tanto de la marca como de la marca corporativa porque muchas veces eso es lo básico para empezar con el análisis la verdad que son cosas que no las pensaba también antes y que ahora en más es mirar un packaging y te llama la atención es saber dónde está el aval y arrancó con el análisis así que la verdad que estoy muy muy enriquecedor buenas lo que a mí me dejó este taller es como dicen mis compañeros es una forma diferente de los productos ahora cuando miras como dije mis compañeros un paquete un producto packaging en general es la letra el color lo que está tratando de decir el mensaje que está tratando de enviar o sea cambió la forma de ver el producto el packaging y el mensaje que está diciendo me cambió eso gracias bueno en este taller de packaging y branding puede notar que marcas y empresas que en la superficie pareciera que no tienen nada en común si realizamos una investigación un poco más profunda veremos que comparten muchas cosas en común como por ejemplo la estrategia de marca de la estrategia de nombre o el tipo de aval entre muchas otras muchas gracias después de este taller veo hoy en día que el packaging no es solamente un envase que se encarga de proteger el producto sino que es un elemento de suma importancia para que los consumidores se inclinen por elegir el producto y la organización se tiene que asegurar de que sus productos generen un estímulo adecuado para que a la hora de consumir prefieran el producto de ellos y no el de la competencia gracias en el caso particular el trabajo de brand y packaging lo que hizo puede hacerme entender la importancia de hacer un buen branding y también de que el packaging sea un reflejo de lo que es el producto pero también que sea acorde al target al cual va dirigido y por otro lado también creo que me amplio el panorama en cuanto a lo que es mi capacidad de análisis a la hora de un packaging antes capaz veía si me gustaba o no pero no iba en profundidad y creo que hoy considero que se puede entender distintas cuestiones que antes no veía y eso es gracias al azar así que en mi caso creo que lo más importante es que no hay que dejar nada al azar los colores la tipografía la ubicación de la marca el material del que está hecho el empaque todo es importante a la hora de vender y todo es necesario muchas gracias la importancia que le da las marcas a sus productos a la hora de lanzar al mercado y el mensaje que quiere transmitir a través de los colores a través de los componentes de su tipografía y bueno y eso a mirar a través de un paquete que es lo que quieren transmitir a los clientes y cómo esto impacta también para el consumidor gracias bueno para mí este taller nos permitió que el marketing esté al alcance de nuestras manos nos demuestra que un buen packaging nos activa todos los sentidos los colores los olores las texturas que un buen packaging es capaz de decir que podemos esperar del producto y es capaz de atrarnos en una góndola por eso para mí en este trabajo práctico nosotros vivimos el marketing bueno en este trabajo me doy cuenta que el branding es una práctica muy indispensable para todas las empresas que quieren posicionarse en el mercado porque de esa manera se aseguran a los compradores en aumento del autoservicio ser la mejor opción estudiar el caso coca cola me sirvió un montón porque vi la estrategia esa de marca única que están sacando actualmente y además me gusta porque son la empresa una empresa enorme son top of mind en sus productos y sin embargo les importa recuperar la esencia no perder su color característico su forma característica que es muy importante también me di cuenta que cuando elegimos un producto no lo hacemos solo porque es necesario para vivir sino porque como que coordina con nuestras emociones es importante la conexión que sentimos con la marca así que bueno eso bueno a partir de ese taller ya no lo mismo irá a comprar ya que analizó todo la cantidad de información estrategia y diseño que hay detrás de cada producto y bueno que el packaging no solamente no solamente tiene el propósito de proteger al producto sino que comunica la identidad de la marca el posicionamiento que quiere lograr y lo que quiere transmitir bueno para mí lo que me dejó este taller de packaging y branding es que no sólo alcanza con segmentar el mercado identificar el mercado meta y cómo posicionarnos sino también la estrategia de la marca de la estrategia del packaging que es muy tan y más importante que lo que es el segmentar del mercado todo está armoniosamente organizado gracias bueno me cambió la forma de cómo percibo los productos frente a la góndola ya que ahora no sólo los elijo por mis gustos sino que analizo más en profundidad lo que me ofrece cada marca y qué es lo que me quiere transmitir y en base a eso también puedo llegar a ver si los elijo o no o hay otra mejor alternativa bueno a la hora de atraer al consumidor hacia la compra el branding del packaging están totalmente aliados van de la mano el branding de la construcción de la marca mientras que el packaging es el elemento visual que forma parte de esa construcción ambos conceptos forman una identidad de marca y eso nos ayuda a elegir la estrategia más adecuada para poder estar en la mente del consumidor bueno yo aprendí que debemos estudiar el segmento de mercado al que nos dirigimos para las necesidades de los clientes y eso hará más efectivo elegir el diseño estructural y el gráfico del packaging cuando la empresa decida lanzar nuevos productos y un packaging acorde a la marca corporativa y el producto atraerá el consumidor y logrará diferenciarse la competencia bueno lo que yo aprendí del taller de packaging es que los envases no sólo somos para preservar y para proteger un producto sino que también es una forma de comunicarse de la empresa con nosotros los consumidores el desafío creo que es para las empresas también poder hacer en bases que sean sostenibles y sustentables para que puedan tener el menor impacto en el medio ambiente bueno la verdad que fue un trabajo muy enriquecedor aprendí la importancia de lo que lleva un buen packaging y una estrategia de branding como bien decían los compañeros el ir a comprar ya no va a ser lo mismo ya vamos a ver mucho más allá de que sólo el envase vamos a ver las marcas vamos a ver el labor corporativo y en todas las cuestiones que aprendimos a través de este trabajo bueno gracias al trabajo de packaging puede unir todos los conocimientos que fuimos aprendiendo aprendiendo a analizar el branding las estrategias de la marca el producto que comunican desde el envase los conocimientos se van acumulando y afianzando y este trabajo nos lo demuestra y bueno como conclusión puedo destacar que es importante que la marca cree en base acorde a su imagen que transmitan la comunicación que quiere darle a sus consumidores aprendí la importancia del packaging en el mensaje que intenta dar las marcas que su diseño logran una diferenciación y que gracias a eso logran posicionarse en la mente de los consumidores bueno a mí este taller lo que me permitió es ver que el packaging dejó de ser un mero resistiente para transformarse en un elemento de comunicación cuyo diseño ha evolucionado a lo largo de la historia con el fin de modificarse y adaptarse en función del mensaje que a través de ese día se quiere transmitir y respecto de la marca lo que puedo observar es que está de adaptarse al contexto en el cual debe competir con el fin de adaptarse al objetivo de captar al consumidor gracias bueno respecto a los aprendizajes incorporados mediante el trabajo en cuestión dejando un poco de lado tal vez lo meramente teórico puedo decir que obtuve una mirada un poco más crítica respecto a las estrategias de branding y packaging de las distintas marcas pudiendo apreciar los métodos utilizados por las empresas para lograr una eficiente comunicación de sus valores y objetivos así como también las distintas funcionalidades que se le otorgan al packaging de los distintos productos muchas gracias bueno como aprendizaje de este taller puedo decir que el diseño creatividad e innovación se ve reflejado en el packaging este es un recurso que utilizan las marcas para diferenciarse de la competencia ya sea para posicionarse y mantenerse del tiempo esta forma es que dejan su huella y facilitan el reconocimiento en la góndola también de esa forma influyen en el momento de la decisión de compra de cada consumidor muchas gracias bueno de este trabajo lo que me queda a mí es una nueva forma de mirar los productos de ver el packaging ya no es simplemente ver un producto como con un simple contenedor sino que entiendo que el packaging es una herramienta de comunicación es un generador de necesidades y genera diversos estímulos que hacen a la compra y a la elección del producto en cuestión buenas tardes bueno con el presente taller aprendí que en el marketing es muy importante tanto el branding como el packaging ya que son fundamentales a lo de trabajar en la marca lo más importante es que lo que se muestra transmitir al cliente va a ser el trabajo explícito y las sensaciones que queremos dar a conocer muchas gracias buenas tardes este taller de branding y packaging me hizo cambiar la forma de ver los productos que consumo a diario el packaging ya no lo voy a ver simplemente como un envase que contiene el producto es información que nos brinda la empresa y muchas veces pasamos por alto en mi caso me llamó mucho la atención cuando analicé las arvejas s&p que la empresa de esta marca es hiper mayorista vital nunca me hubiera imaginado esa conexión entre ambas marcas de ahora en adelante hacer las compras va a representar una experiencia completamente distinta muchas gracias hola el taller me hizo tomar más conciencia sobre la estrategia de comunicación de las marcas la coherencia de la estrategia de comunicación de las marcas se ve plasmada de forma sintética y clara en el producto la coherencia de la comunicación también se ve como es clave para no desperdiciar esfuerzos en todos los canales el punto de venta también es el lugar decisivo de la compra y el producto tiene que estar alineado con esa comunicación y ser lo suficientemente claro e informativo para traer de forma efectiva al consumidor bueno como conclusión del taller en primera instancia aprendí a mirar toda la información que hay atrás de un packaging y luego comprendí que el packaging define a una marca en términos de su diferenciación de la información y la comunicación que quiere expresar por eso es importante que esté en sintonía con la imagen corporativa y el segmento y la esencia de la organización en sí muchas gracias bueno creo que cuando empezamos a analizar el cómo ha decidido un comprador ya la mente de todos se empezó a cambiar y con este taller mucho más creo que todo comunica el elegir una letra un color un dibujo algo que para uno antes lo veía como nada hoy entiende que hay toda una línea de comunicación que es muy importante muchas gracias bueno con este taller creo que aprendí que en el marketing nada queda librado al azar que tanto el branding como el packaging ambas son herramientas que trabajan en conjunto para generar no solo un impacto sino permanecer en la mente del consumidor y que así nos elijan muchas gracias con este taller aprendí que el buen branding deja una marca en el corazón de las personas los clientes no compran un producto o un servicio sino que compran la emoción que les hace sentir esta marca y el significado que tiene para ellas tener un producto de esta marca muchas gracias bueno yo aprendí con este taller que todo tiene un porqué un gran análisis detrás que tal vez antes no lo sabíamos hasta no haberlo estudiado y que es muy importante entender que cada marca cada producto es un mundo distinto gracias buenas tardes este taller me permite identificar que el packaging va más allá de lo que es la función de contener y proteger el producto sino que también forma parte de una estrategia que todo está planificado todo tiene un análisis y el packaging demuestra la identidad de la marca muchas gracias en experiencia veo en este análisis como las marcas se esfuerzan en seguir las tendencias que tienen los consumidores por ejemplo de inclusión o como fomentar la sustentabilidad gracias yo con el taller pude aprender lo fundamental que es el branding para crear la identidad de la marca y lo importante que es lograr reflejarla junto con mucha más información en el packaging del producto tanto en lo funcional como en lo estético o lo estratégico del mismo bueno yo aprendí que la marca es un conjunto de experiencias y sentimientos que el consumidor crea y adquiere a raíz de la compra del producto que la marca ofrece también aprendí a detenerme más a contemplar el packaging ya que no se trata solo del envase del contenido del producto estos tienen mucho para decir no se hablan silenciosamente por eso hay que ser cuidadosos con su diseño porque es un elemento más de diferenciación muchas gracias yo aprendí que el branding y el packaging están sumamente relacionados y que la confección del packaging se realiza de acuerdo a lo que la marca busca transmitir y a su vez generando estímulos positivos en los consumidores para incentivar su decisión de compra muchas gracias muchas gracias bueno en mi caso aprendí que cuáles son las características que debe tener una buena marca para ser considerada perdón para ser considerada como buena justamente pudiendo ver qué elementos contiene cómo el diseño de packaging se convierte en un embajador de las marcas y cuáles son las estrategias que se utilizan en el mercado a la hora de lanzar un nuevo producto ya que el éxito de cada una de las marcas gira en torno a la marca gracias bueno yo aprendí desde el taller que branding no es solo el nombre de marca y que packaging no es solo un envase sino que branding, bueno, son los atributos y valores inherentes con los que será identificada a su público y el packaging es algo que traslada, comunica, observa y posiciona la identidad de la marca y su producto muchas gracias bueno yo aprendí con este trabajo lo importante que es el trabajo en sí de marketing para que por medio del branding y el packaging se puedan transmitir los valores y los objetivos de nuestra empresa bueno, desde este taller me llevo un montón de aprendizajes que antes no conocía en cuanto a estrategias que utilizan las diferentes marcas, las marcas corporativas en mi caso en particular, la primera vez que tomé el producto para analizar, me costó un montón poder analizarlo pero luego ver como de 2, 3, 4 productos como uno lo vuelve más dinámico y se da cuenta de las diferentes estrategias y todo lo que pueda analizar de las marcas bueno, a mí este trabajo me dio una nueva perspectiva sobre lo que son los productos aprendí a través del packaging y del branding nada es elegido al azar entendí cómo analizar las marcas y entender cómo es que son cómo son qué tipo de estrategias se utiliza para explotar al máximo esos productos y sobre todo que a través del packaging y del brand se puede transmitir y dar un mensaje muy importante en estos tiempos gracias bueno, yo aprendí o sea, me inspiró a saber qué hay detrás de una marca y nos damos cuenta por qué las marcas son líderes en el mercado y por qué lo vean buscar un posicionamiento me inspiró a saber un poco más acerca de cuál es la historia que hay detrás de esa empresa o detrás de esa marca muchas gracias un aspecto muy importante en el branding es cuando las marcas construyen identidad mediante el diseño de su packaging en esa creatividad se tiene que sentir el corazón de la marca y queda registrada en la memoria del consumidor muchas gracias bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora donde a partir de ahora no voy a poder volver a ver o leer una marca o packaging de la misma manera hoy la edición es otra entiendo que todos los detalles tienen una razón de ser inclusive hasta los colores gracias bueno, en mi caso creo que este taller me permitió principalmente poder interpretar en muchísimas profundidades lo que son las distintas técnicas que utilizan las marcas para llamar nuestra atención ya sea a través de las tipografías, los colores, las estrategias que utilizan digamos, estas son cosas que quizás uno antes pasaba por alto y que elegía el producto y en realidad hay un montón de porqués nosotros terminamos eligiendo ese producto gracias gracias muchas gracias a todos por compartir los aprendizajes le doy paso a Gabriel para cerrar la plenaria bueno, primero felicitar y agradecer a todos segundo, no tuve la oportunidad de ver todas las presentaciones aunque estuve conectado pero como ustedes se darán cuenta no puedo ver todas en simultáneo sí, podré ver gran parte de los trabajos pero me quedo muy contento y elevo ese 30% a lo mejor al 40% y casi hasta el 50% de la experiencia porque resumir en 30 segundos un aprendizaje no es sencillo he quedado muy sorprendido de la forma en que ustedes lo hicieron tal es así que esto sería muy lindo de grabarlo y tendríamos la mejor clase que podemos dar porque no es la visión de una cátedra o de un profesor es la visión de todos si quieren, todos como cátedra de marketing del hombre la verdad que me quedé muy sorprendido además y yo creo que ustedes también se han quedado sorprendidos porque este ejercicio ya es difícil de por sí desarrollarlo aunque estuviéramos físicamente imagínense virtualmente hubo una coordinación perfecta eso el primer día ni ustedes ni nosotros lo podíamos hacer eso muestra el crecimiento de ustedes como profesional y fíjense que todavía no empecé a hablar del tema central porque más allá de la importancia que tiene el branding y el packaging y el marketing en el proceso de aprendizaje de una carrera como licenciatura de administración siempre estamos por encima las personas y los profesionales y la verdad si me permiten yo también me quiero incluir porque yo tengo una gran pertenencia hacia Lomas pero nosotros como económicas de Lomas nos tenemos que sentir orgullosos de esto que logramos piénsenlo en ustedes y dicho esto que me parece lo más importante y significativo voy a un segundo aspecto que no es menos importante que es los conceptos y las vivencias que tuvieron realmente tal vez hace menos de un mes hubieran dicho que no sé si hubieran entendido el término branding no estoy subestimando pero tal vez le tuviéramos que haber dicho a la marca y nos hubieran dicho que es un nombre probablemente si hubieran entendido el tema packaging pero hubieran dicho el paquete, el envase quedó muy claro que detrás de una marca hay mucho más que un nombre quedó muy claro que detrás de un envase hay mucho más que ese envase hay un concepto que sí o sí es estrategia y a partir de una estrategia en principio una estrategia de la organización a mí me gusta mucho el término organización pero es lo que se conoce como estrategia corporativa se elaboran estrategias de cada uno de los negocios y dentro de esa estrategia de cada uno de los negocios hay distintas estructuras de hacer negocios que pueden ser bajo el formato de marcas de familia de productos incluso hasta de distintos nombres de compañías asociadas en un gran holding o grupo empresario piensen en Arcor piensen en Molinos por citar dos ejemplos extraordinarios de Argentina y a partir de allí aparece un portafolio de marcas y a partir de allí aparece una sinergia entre la marca de la organización la corporativa con la o la marca del portafolio que tengo aparecen las sinergias aparece en el lugar que cada una va a ocupar ¿dónde? en la góndola no en la mente del consumidor y después eso se refleja en una estrategia integrada cuya materialización concreta en el caso de un producto físico es un packaging también hay casos de packaging de servicios pero esto no es solo aplicable por ahí hoy lo vemos mucho o en productos físicos para ejemplificar muy bien el packaging pero esto también es aplicable a servicios pero vamos a seguir con esto físico y decimos que esa estrategia llega a un lugar que se llama góndola y el packaging es un grito en la góndola que te dice acá estoy llévame te seduce con lo cual ustedes han visto gran parte del proceso de marketing ¿dónde? el punto de venta pasa a ser algo central central en este tipo de decisiones de compra sin por eso pensar que también es muy importante los procesos que hoy vivimos a través de compras digitales que lo van a ver en otro práctico va a haber otro práctico donde vamos a analizar todo esto dos vamos a analizar una experiencia digital y vamos a iniciar un proceso de compra digital pero sin lugar a dudas han visto que el branding es mucho más que ese nombre de la marca es crear desarrollar y mantener todo el proceso de una marca y a su vez esto representa una promesa una promesa que debe cumplirse porque si no se te cae la marca y a su vez es un conjunto de experiencias hay mucha emoción en este proceso y esto te simplifica enormemente ese acto de compra pero imagínense que por más que tenga todo esto todos los packaging fueran iguales cuando te cambian el packaging de un producto no lo encontrás aunque lo tengas enfrente en tu góndole porque eso también genera un aprendizaje pero el packaging no simplifica mucho los procesos de decisión de compra nos ahorra tiempo y por qué no embellece yo muchas veces suelo decir que si no tuviera el packaging el producto está desnudo y es mucho más atractivo cuando tiene una vestimenta primero adecuada y después que proyecta mucho más el producto desnudo podremos hablar muchísimo de packaging podemos hablar muchísimo de branding van a seguir hablando toda la materia ¿por qué? primero porque manejan una marca que es la marca de cada uno de su branding y ahí está el branding de tu branding la pregunta que te dejo es ¿estás aplicando todo lo que aprendés en branding para la marca de tu branding? y eso lo vamos a ver cuando activen la marca al final claro está que la experiencia presencial a ustedes también le brinda más oportunidades de branding pero piensen en cómo aplicar branding y después seguramente ya están pensando en el lanzamiento de sus productos y muy probablemente también estén pensando también en el packaging obviamente que esto requiere muchas veces de diseño nosotros en general obviamente que tratamos de evaluar todo pero bueno no se trata de que sean diseñadores gráficos pero sí que conozcan la estética de lo que debe tener un packaging y sobre todo los aspectos que involucran desde aspectos legales aspectos informativos como muy bien señalaron muchos de ustedes aspectos de comunicación hablaría toda la tarde de packaging y branding o como a mí me gusta primero branding y después el packaging pero bueno fundamentalmente tenemos un horario que cumplir así que bueno les agradezco y los felicito a todos y Néstor cuando vos quieras ya podés cortar conmigo y conmigo 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 Gracias por ver el video